Hola chicos y bienvenidos a la parte 3 de SuperAzul 9 de Among Us. Y el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego y vamos a jugar una partida de hoy. Mira, aquí está Gecko, aquí está Amanda, Irene, Hebi, Pepe, Pepe Pacto. ¡Que empieza la partida! ¡Voy! ¡Creguayte! Yo sé hacer las tareas de confiante. Vale, si no sobrestarías me dices a mí. Esta no se te da muy bien. Cuidado con Hebi que me mata. Alex. Es el impostor, ¿no? No, no lo sabes. Confío. Ya está. Por favor, que ganemos. Mira, tú no, yo hago las misiones. A ver, electricidad, por favor. Que haga bien las tareas. Aquí. Sigue la flecha. Voy a seguir la flecha. La flecha es por arriba. Recto, 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 recto. Ahí. Ahí. A ver. Solo me quedan dos. A lo mejor me van a poner más. Me van a poner más. Con la flecha. Voy a poner... Te está siguiendo el naranja. No es el impostor, ¿eh? Hombre, si te sigue es para matarte. Por favor, termina ya. Vamos. A lo mejor ha hecho la tarea... Eso. Ha muerto alguien. Esa... Esa Venus. A Venus. Al mejor... ¿Quién ha sido? ¿Dónde? Al mejor... ¿Quién ha matado a... A Venus? ¿Quién ha matado a Venus? Oye, mi padre, ¿cuántos años tiene? No sé. Lo que te diga él. 34. ¿En qué sala estaba el muerto? Y encima pone en los comentarios. ¿Alguien ha visto algo? Ha visto algo. ¿Pero quién ha matado a Venus? Por favor, enviarle los comentarios. Por favor, que sea el amarillo. Jebby. ¡Ha sido Jebby! ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! Yo voto a alguien. Por ejemplo, a Irene. Jebby se ha salido a la partida. Pero... Siempre se va a la partida. ¿En serio? A ver... ¡Él ha ganado! Bueno, chicos, espero que os haya gustado la partida. En el siguiente continuación... Y condenme los huevos. Dale un like y suscríbete. Adiós.